hola amigos bienvenidos a su canal favorito de youtube blog de animales hoy te hablaremos del tema mi gato come muy rápido que puedo hacer para evitar que lo siga haciendo recuerda que para ampliar la información puedes ingresar en nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción ahora si comencemos solemos pensar que cuando un gato muestra algún tipo de llamado de atención es porque quiere que le demos comida o le limpiemos el arenero pero no siempre es así si comen bastante y a gran velocidad puede significar varias cosas en este vídeo te explicaremos las razones por las que esto sucede y qué puedes hacer qué es lo que debe incluir la correcta dieta de un gato para empezar debe saber que darle comida humana está muy mal porque le causa problemas de digestión otra cosa que debe tener en cuenta es que son animales carnívoros lo que significa que a diferencia de otros animales no podrían ser vegetarianos para que tu gato esté en forma su dieta debe tener la cantidad exacta de nutrientes esenciales y ser agradables para él la alimentación de estos felinos cambia conforme a su edad de cachorro necesitan otros nutrientes y que su alimento sea especial para su desarrollo cuando llegan a la edad de 12 meses o más ya se le comienza a dar alimentación de gato adulto cuando tiene 7 años o más tendrán nuevas exigencias en su alimentación para que su digestión no se complique necesidades nutricionales del gato los gatos en su alimentación requieren de un equilibrio muy preciso de nutrientes vitaminas y minerales la carne para ellos es fuente de proteína e importantes de nutrientes como la vitamina la taurina y el ácido araquidónico con las vitaminas hacemos que el desarrollo de nuestra mascota sea óptimo y se lo damos en cantidades pequeñas eso le dará una buena visión una piel limpia y un lindo pelaje muy sano existen dos tipos de vitaminas para ellos las liposolubles que van a los tejidos grasos del gato y las hidrosolubles son aquellas que expulsan por la orina los minerales varían dependiendo de la edad del gato o si es una hembra embarazada para huesos y dientes fuertes y sanos debe tener su alimentación a base de fósforo y calcio también se debe incluir potasio zinc hierro cloruro y magnesio cuántas veces es normal darle de comer a un gato cuando el gato ya es adulto después de sus 45 años de vida su alimentación puede ser de dos veces en el día y en periodos de 10 a 12 horas a diferencia de un gato cachorro que se alimenta de 3 a 5 veces al día en periodos de 6 horas o menos cuáles son las razones por las que mi gato come demasiado rápido hay variedad de motivos por los cuales un gato come excesivamente rápido la enfermedad conocida como diabetes miguitis es una de las causas puedes reconocerla si notas cambios como más apetito aumentan las idas a orinar y que se note bastante más sediento de lo normal de igual forma puede tratarse de un problema intestinal los parásitos intestinales hacen que tenga más apetito de lo normal o la enfermedad pancreática epi que significa insuficiencia pancreática exocrina le provoca problemas en la descomposición de la comida otra enfermedad es el hipertiroidismo lo que causa en sí esta enfermedad es que el cuerpo del gato quema con rapidez la energía que recibe en su dieta diaria eso hace que pierda peso y aumente su apetito otra causante puede ser el aburrimiento o la soledad ya que muchas veces sus dueños sólo los alimentan cuando los gatos llaman la atención pensando que siempre están pidiendo comida pero en realidad no es así eso estimula que el gato coma más y suba de peso que le puede pasar a mi gato si come muy rápido todo el tiempo esto puede causarles vómitos por no consumir bien la comida evidentemente no podrán digerirlo y ese comportamiento en la mayoría de los casos es por un asunto de personalidad y carácter del felino como puede evitar que mi gato siga comiendo con gran rapidez puedes probar las siguientes opciones darles platos para alimentación lenta estos platos vienen con formas diferentes que hacen un poco más difícil que ellos alcancen la comida puedes practicar también alguna técnica de alimentación alternativa quizás puede separar la ración de comida en varios platos así el gato tendrá que invertir más tiempo en encontrar su alimento y se distrae puedes variar las comidas con verduras jamón cogido snacks o galletas para gatos finalmente puedes probar cambiando los horarios de comida puedes variar su alimentación proporcionando pequeñas raciones en periodos de cuatro o tres horas así conseguirás que nos llegue a devolver la comida y ayudarás a su digestión en vista de lo que hemos considerado esperamos haberte ayudado a saber por qué tu gato come rápido recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos nuevo contenido hasta la próxima amigos